...y del viaje de la fantasía. ¡Dejamos de mover la sala! ¡Y el pisario del tanque! ¡Baja! ¡Piu! 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 ¿Tal vez una cosa? ¿Me gustas? ¿Tal vez una cosa? Me parece que me quiere curar. Uno de los hermanos nos agarró justo un cucharón. ¡Piu! 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 ¡Y no adrién el samba, el manfador, la escopida, la pelina! ¿Qué es eso? ¡Piu! 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 ¡Muy bien! ¡Lámonos! ¡Muy!